La pizza se hace de esta manera. Se pone una base de ñame con harina de trigo. Se le pone pimentón, tomates y cebolla. Después se le ponen los embutidos, el queso rallado y al final se le pone la salsa de tomate. Luego se lleva al horno y eso queda delicioso. Pizza de ñame de la tierra mía.